Recibimos a Darío Nin. Darío Nin es el Secretario General del Defensor del Pueblo. Pero él además es abogado, es psicólogo clínico y está aquí en su calidad de aspirante a una posición dentro de la misma Defensoría del Pueblo, que es Defensor Adjunto. Darío Nin, bienvenido a nuestro programa. Gracias Edwin. Bienvenido Darío. Gracias Nino. Aquí estoy dispuesto a conversar con ustedes. Un momentito y ver qué tenemos que proponer, a ver si vale la pena, ¿verdad? Pero antes de que entremos a tu propuesta, háblame un poquito, ¿qué está haciendo la Defensoría del Pueblo? Ah, muchísimas cosas. Bueno, ustedes saben, la defensora actual del Pueblo es Doña Zoyla Martínez Guante. Zoyla Martínez Guante, correcto. Y Doña Zoyla, pues, fue o es la primera Defensor del Pueblo. Como la figura se creó, ella es la primera persona. Y Doña Zoyla ha hecho demasiado. La gente a veces exige más de lo que se puede hacer, pero cuando tú analizas fríamente que era la Defensoría del Pueblo no existía, entonces a Doña Zoyla le entregaron un decreto o un nombramiento el Senado de la República y sin nada, sin ninguna logística, sin instituciones, ni formalmente hablando, ni estructuralmente hablando. Entonces Doña Zoyla se ha visto con la necesidad de estructurar la Defensoría del Pueblo totalmente. En este momento, por ejemplo, el Defensor del Pueblo tiene un local que ya mandó a construir con el PNUD. Lo mandó a hacer con el PNUD porque precisamente no quiere cuestionamiento, ¿verdad?, de los que se dan aquí. Doña Zoyla también mandó a remodelar, reacondicionar un local que está en Santo Domingo Este, en la Costa Rica, que era el antiguo local de la dirección nacional, la dirección de pasaporte. Ah, sí, sí. Ahí en la Costa Rica, ¿verdad? Sí, sé cuál es. Está preciosísimo. Ya creo que en una semana o dos se lo entregan para abrir la filial, para abrir la sucursal de la provincia Santo Domingo, ahí en Santo Domingo Este. Pero no termina ahí la cosa. Hay otras 14 provincias ya que están vistas y que el PNUD está haciendo la investigación necesaria para abrir también los locales del Defensor porque el Defensor del Pueblo es la figura nacional de derechos humanos y tiene jurisdicción nacional. No se puede solo concentrar aquí en el Gran Santo Domingo. Los demás son tan dominicanos como los del Santo Domingo y tienen tantas necesidades como los de aquí. ¿Sabes, Darío? Que, escúchame que me interrumpa. Supongo que yo soy un suciano que está en la calle. Voy caminando. Miro el local que está aquí en la Tragadente, ¿no? Sí. Que dice Defensor del Pueblo. Y yo aquí me pregunto, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué hace por mí esa institución? Exactamente. El nombre te lo dice. Es el Defensor del Pueblo. Yo lo llamo el fiscal moral del pueblo dominicano. El objetivo del Defensor del Pueblo es precisamente salvaguardar, que es salvar y guardar los derechos humanos, colectivos, los intereses colectivos y difusos, los derechos fundamentales. Pero además de eso también, el papel del Defensor del Pueblo es velar porque los servicios públicos y los servicios que te dan instituciones privadas, pero que tienen el carácter, ¿verdad?, de servicios públicos, se den con eficiencia. Que tú, que no te engañen. Y cuando te engañen, tengas tú una voz que sea capaz de llegar más lejos que donde llegaría la voz tuya por tus propios medios. Es tu soporte. El Defensor del Pueblo, el actual Defensor del Pueblo, por ejemplo, está haciendo mucho más, yo diría, que lo que la propia ley a grandes rasgos le contempla. Porque hay muchísimas situaciones de ciudadanos de a pie que van al Defensor del Pueblo con problemas que tal vez son de índole legales, pero que no han podido iniciar porque no tienen los recursos ni las alimentaciones. Por ejemplo. Por ejemplo. Van al Defensor del Pueblo personas que, por ponerte un ejemplo que estás pidiendo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte no le pagó, lo despidió y no le dio las prestaciones que contempla, por ejemplo, la ley. Van personas que el Indri, por ejemplo, también pasó eso desde tiempos de hace 7, 8, 9 años atrás que venían arrastrando, que venían, como decimos, un buen dominicano, dando lástima, pasando penas, buscando quién le reclame, quién le pague y nadie le hacía caso. Llegan allí y encuentran, como dice ella, la misma titular, una mano amiga, una persona que inmediatamente te escucha, que aunque eso no sea así a grandes rasgos de la competencia del Defensor del Pueblo, lo asume. Te hace una orientación y te hace un acompañamiento. ¿Y qué es la orientación? Te dice los derechos que tú tienes y que debes hacer. Pero si aún tú necesitas que te acompañen y no tienes que pedirlo, la propia doña Zoyla dice, mira, no me dejen la gente a la deriva. Cuando venga una persona aquí, aunque no sea de nuestra competencia, llévelo a la institución que le corresponde, acompáñelo y dele seguimiento. Son muchos los casos, señores, que se han resuelto por esas actuaciones. Darío, ¿manejas estadísticas de la cantidad de personas o de servicios que se prestan desde la Defensoría del Pueblo? No, fíjate, yo no tengo las estadísticas porque no es mi papel. Allí hay un departamento que se llama de tutela de derechos. Pero son miles de casos los que se han atendido. Pero lo más importante de la Cruz no es los casos que se atienden de personas que van allí. Lo más importante es las orientaciones, el empoderamiento que está haciendo el Defensor. Por ejemplo, cuando se dan situaciones de vulnerar derechos colectivos, intereses difusos, el derecho colectivo es el derecho que no le pertenece a nadie en particular y no corresponde a todo. Por ejemplo, es de público conocimiento lo que hizo Doña Zoyla, o lo que hizo el Defensor, porque no se halla a título personal, lo hace como titular del Defensor, con el interés que se tenía de que Cueva de las Maravillas pasara al dominio particular. Son muchos, fueron muchas acciones que se hicieron tanto en los tribunales como de despertar el interés social. Ahora, por ejemplo, recientemente con el asunto de la zona de Baní, con el Parque Cotubanamá, el Defensor del Pueblo, cada situación que se presenta, que por cierto, entre paréntesis, parece que hay un plan para quitarle al pueblo esos recursos naturales. Y por suerte, existe un Defensor del Pueblo dispuesto a echar el pleito sin importar el tamaño que está del otro lado. ¿El presidente dio para atrás? Sí, el presidente hizo, paralizó los procedimientos, hasta tanto se hagan las investigaciones correspondientes y ver si las cosas fluyeron como debían fluir. Pero el Defensor del Pueblo independientemente representa los intereses de quien debe representar, que es el pueblo dominicano, que es precisamente los intereses colectivos, te dije ahorita, que es lo que nos corresponde a todos y que a nadie en particular tampoco le pertenece. Por lo tanto, necesita una voz que sea los representantes de todos, que tenga peso moral. Y en este momento, se lo aseguro, el Defensor del Pueblo tiene una voz con peso moral. Y déjame decirte, Doña Solia no aspira a repostularse. Ella, por ejemplo... Ella incluso pidió que iniciaran... Sí, claro. Lo está haciendo a cada rato. Está ahí por la responsabilidad y porque no va a dejar abandonado el cargo. Son cuatro años. Seis años. Seis años. Seis años. Pero el Defensor tiene derecho a repetir por una segunda vez. Una segunda vez. En la Cámara de Diputados... ¿En la Cámara de Diputados hay una...? ¿La Cámara hay quien lo propone o lo elige? ¿Lo propone? El procedimiento es el siguiente. Todo el que aspira, porque no hay que ser abogado, todo el dominicano que tiene requisitos, tiene solvencia social, llamémoslo así, que ha prestado servicio al Estado dominicano, que ha mantenido un reconocido camino recto, puede aspirar. Yo diría, ni siquiera tiene que ser profesional para aspirar a Defensor del Pueblo. Pero, bueno, tiene que tener experiencia de Estado porque la propia Constitución te lo establece. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo se elige a el Defensor? Que es más o menos... Sí, sí, claro que sí. Mira, la Cámara de Diputados, de las personas que vayan a postular cuando ellos llaman, cuando hacen el llamamiento, tiene que elegir una terna por cada puesto. Tres personas. Una para el... Tres para la terna del titular y tres para cada adjunto y cada suplente, porque hay suplentes y hay adjuntos. ¿Cuántos adjuntos son? Hasta ahora hay dos suplentes y dos adjuntos. Digo hasta ahora, porque esa elección no se hizo correctamente. ¿Y por qué no se hizo correctamente? Yo aspiré a ser adjunto en esa vez, hace seis años, y le advertí al presidente de la comisión que la convocatoria para la elección del Defensor del Pueblo no había sido correctamente formulada. Y le expliqué que, si bien era cierto que la ley 1901, modificada por la 367, primero la 1901 contemplaba cinco adjuntos, y te decía para qué, para niños, para consumidor, te decía para qué era cada adjunto. Pero esa ley paralizó el Defensor porque contemplaba que la selección de la terna debía ocurrir con el concurso de las dos terceras partes de la matrícula total de los miembros de la Cámara de Diputados, igual que la selección final en el Senado de las dos terceras partes de la matrícula total. En el Senado no hay problema, pero en la Cámara de Diputados, señores, reunir las dos terceras partes de la matrícula total no era fácil, porque aún haya un quórum, si no estaba esa cantidad no podían elegirlo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, eso vino a que se hiciera entonces una modificación en el 9 con la ley 367. Y entonces la ley redujo que la elección se hiciera en vez de las dos terceras partes de la matrícula total que se hiciera con las dos terceras partes del quórum. Mucho más fácil. Pero además de eso, hizo algo que no debió hacer. Y es que redujo los adjuntos de los cinco que habían a solo dos. Y por esa razón, habían dos, pero, ¿qué sucedió? Es decir, estoy hablándote de diciembre del 9, pero ¿qué pasa el 26 de diciembre del 10? Es votada la Constitución de la República. Y la Constitución de la República entonces contempló que los adjuntos podían ser elegidos hasta cinco por la Cámara de Diputados, pero ellos no observaron eso, solo observaron lo que redujo la ley 367. Y por eso le decía yo que la elección no la habían hecho correctamente, porque si bien es cierto que no le obliga a elegir cinco, y obliga a elegir. Hasta cinco. Además, había que hacerlo, porque era una necesidad. Pero si hay, ¿qué ya ves fue una necesidad, señores? Ahora lo es mucho más. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirle, hay 16 oficinas a nivel nacional que se van a abrir este o el otro año y es un periodo de seis años, entonces hay que elegirlo. Es entendible. Darío Nin, eres el secretario general del Defensor del Pueblo. Eso indica que manejas la parte operativa prácticamente de muchas de las cosas que se hacen allí, sino casi todo. Pero tienes una aspiración. Quieres que cuando se abran la elección próxima para sustituir al actual incumbente y quizá al equipo que está allí, estás aspirando a Defensor Adjunto. Adjunto. Defensor del Pueblo Adjunto. ¿Qué tú harías desde esa posición que ya no lo hayas hecho como secretario general? Fíjate, como secretario general yo tengo apenas allí dos años. Digo apenas porque lo que quiero decir es que no inicié, ¿verdad? Estuve una vez la doña Zoyla muy receptiva. Yo le llevé a doña Zoyla algunas ideas que tenía porque al yo no ser seleccionado como adjunto, yo tenía algunas ideas. Le digo, bueno, pues mire, si de algo le sirve, pues tómala, y analícela. Y ella me dijo, yo te voy a llamar. Me dijo, yo te voy a llamar. Y me llamó y originalmente me designó como director de educación. Ok. Pero eso me quitó un tiempo y unos proyectos que tenía en ese momento, todo el tiempo que tenía que... Bueno, no duré mucho. Entonces, luego, yo seguí en el asunto de Defensor. si tú buscas mis artículos en Google, si tú lo buscas, vas a ver cuántos artículos tengo escritos sobre eso. Luego, pues me da la oportunidad de que sea el secretario general. Y yo dije, bueno, pues realmente puedo, si aspiro también, puedo hacer algo desde la Defensoría, estando dentro más que lo que podría estar afuera. A doña Zoyla le aportamos lo que podemos desde allí. Pero somos un empleado. Somos un empleado que tiene una función determinada. Ahora, como adjunto, mi función son colaborar directamente como un defensor adjunto. Y como adjunto puede uno, pues, irse, por ejemplo, a una demarcación determinada y de allí, pues, hacer lo que el defensor hace como titular. Por ejemplo, él es titular y del titular siempre va a depender todos los asuntos. Pero una vez que ya tiene tu pequeña isla, llamemos así, tú también puedes desarrollar planes más concretamente que beneficien a esa sociedad. Entiendo. Pero en la Cámara de Diputados ¿ya está listo eso? No, en la Cámara de Diputados ya se hizo la convocatoria para que las personas que tenían interés lleven sus currículos. Fueron 400, más o menos. Fueron 300 y tantos fueron. No tengo exactamente al final. La lista fue enorme. Al principio dijeron que nomás fueron 36. Hoy no sé cuánto ha habido. Pero el no, no, de eso está paralizado porque al venir ahora la división política ahora no hay quórum. Entonces precisamente no hay interés tampoco. Por eso tengo, quizás ustedes me inviten a otro programa porque sé que aquí ya no hay tiempo. porque será el próximo gobierno y el próximo gobierno congresual que elegirá las autoridades. Cuando él también sea el electo ya. Ojalá y el señor te escuche. Aprovechemos y te deseamos éxito. Gracias, gracias. Agradecemos que hayas estado con nosotros aquí edificándonos sobre este tema. Tú sabes, eso te voy a decir, tiene un gran dominio el tema. Cuando ustedes tengan otro chancecito me mandan a buscar porque hay una segunda parte que quiero desarrollar. Claro que sí. Muchas gracias Darío Nín. Gracias. Siempre a sus órdenes.